Este es mi juramento. Les pido su apoyo y compañía para cumplirlo. Reconozco que en el pasado reciente, mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias. Pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perdón. A todos y a cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento. Y lo hago con humildad, sin ninguna reserva, porque sé muy bien que existen aún muchas dudas sobre mi candidatura. Les pido a ustedes y a todos los peruanos una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos. Porque esa es la única manera de reparar los errores cometidos. Los peruanos necesitamos reencontrarnos. Yo, gracias a Dios, ya he podido hacerlo con el doctor Mario Vargas Llosa. Después de 30 años de distancia y de muchas diferencias. Y eso me llena el alma de mucha alegría. Y es por eso que quiero trabajar desde el primer día de mi gobierno por el reencuentro y reconciliación de todos los peruanos. Gracias. Gracias infinitamente por escucharme. Gracias por estar aquí acompañándome en este momento tan trascendente para nuestro país. Les juro, no los voy a defraudar. Muchas gracias. Gracias. Bien, hace seis días de las elecciones, la candidata Kiko Susimori pide perdón por los errores cometidos. Ha señalado que tiene ahora un compromiso con el país. Y culmina de esta manera esta fragmentación por la democracia como lo ha señalado. Saluda ahí con el señor... Gracias.